No me importa la distancia, sé que lejos tú estás Yo sé que en nuestro camino nos volveremos a encontrar No me importa si con nosotros te vas enamorada Solo pido que no olvides lo que te llegué a dar Tengo ganas de besarte, voy a tocarte acariciarte Porque cuando estoy contigo, amor, la vida tiene más sentido, amor Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda parar Solo me toca imaginarte, veo tu reflejo por toda parte Yo aquí y tú allá, con las ganas de contigo estar Extraño tus besos de chocolate, trazarte mi lengua y demostrarte Que solo yo tengo la llave, aunque el mundo nos separe Esta vez no te dejaré Te dejaré perder, te dejaré perder Esto no es normal, pero por ahora es lo que hay Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda parar Por toda la distancia, sé que lejos tú estás Yo sé que en nuestro camino, nos volveremos a encontrar No me importa si con otro, no te voy a enamorar Solo pido que no olvides, lo que te llegue a dar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda parar Donde quiera que tú estés, a ti yo te buscaré Tú eres el motivo, no habrá nada que me pueda Rápido Tú eres el motivo, no habrá nada que me retrouveremos Tú eres el motivo, no nachts, ruedas belli Tú eres lo que sobrepas de tu amor Tú eres el motivo, no habrá nada que me Tú eres lo que amarás, tú eres el motivo Tú eres el motivo, no estás seguro Tú eres el務obrán, tú eres un motivo Tú eres el dinero, tú eres tú eres Tú eres el motivo Donde quiera que tú estés A ti te buscaré Tú eres el motivo Yeah